Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura, lenguaje de programación 2. Es una asignatura de especialidad y de carácter obligatorio para la Escuela Académico Profesional de Ciencia de la Computación, que se ubica en el tercer ciclo de estudios. Esta asignatura contribuye a desarrollar las competencias, diseño y desarrollo de soluciones, y conocimientos de computación. Tiene como requisito al lenguaje de programación 1. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, análisis y diseño orientado a objetos, aplicaciones y API para PO, programación reactiva y dirigida por eventos, modelo MVC. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar estructuras discretas elementales para el planteamiento y resolución de problemas complejos. Te damos la bienvenida una vez más al curso lenguaje de programación 2 y a la Universidad Continental.